¡Bueno pues hola a todos! ¿Qué tal amigos? Mirar, son ingleses, estoy jugando contra un tipo que se llama, que es un inglés, seguramente me haga rus o de algo así, porque he visto por internet que los ingleses sobre todo lo que hacen es rusazos así que me espero lo peor y bueno tíos, estoy jugando ladder de The Age of Empires la verdad es que bueno, acabo de empezar a jugar, no sé jugar realmente no tengo ni idea de jugar por lo tanto, bueno, pues que lo sepáis bueno, yo lo que hago es esto lo digo porque igual os viene bien comentarme cosas para mejorar y demás, pero mirad chicos bueno, lo primero que hago es hacer dos casitas después me pongo a coger alimento como si no hubiera un mañana para poder suministrar la el tema de los trabajos, bueno, poder seguir produciendo obreros y así estoy tíos, ese es mi principio luego ya pues no sé seguir, bueno, estamos jugando en arena así que por por mucho rus que me quiera hacer el tipo este inglés en principio da igual voy a hacer uscarles y voy a hacer no sé tío no sé, no sé ni qué voy a hacer vamos a ir trayendo uno de los jabalís esa es otra de las cosas que hago, eh traer jabalís ah, y una cosa que tengo que hacer es esto que es gratis para mejorar a mis aldeanos es gratis porque soy godo vale, o sea, es por eso vale, entonces tenemos ya nueve ahí vamos a coger madera ahora tenemos quince de supli hasta que no tenga veinticinco trabajadores no me voy a ir a la siguiente edad, vale igual se hace con... de otra manera chicos, de todas formas me gustaría que me dijerais si conocéis billorders o cómo sería por ejemplo, cuando tengo que subir a la siguiente edad Naxos me dijo que tengo que subir en veinticinco trabajadores yo qué sé, tíos vale, vamos a hacer otra casota bueno, como veis de momento estamos suministrando bien vale, control uno en el scout quiero ver por aquí qué hay no, aquí no hay nada tú, ahora que lo pienso vale ¿qué haces? tú, para, tío vale vamos a explorar un poquito por fuera ah mira, esto es otro jabalí vamos a ir atrayéndolo tranquilamente, señores y lo que sí que voy a hacer ahora quizás sea quizás sea esto vale 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 vamos a seguir recolectando comida estamos pillando ahora vamos a pillar madera de este lado este jabalí nos da comida gratis y también tenemos comida gratis relativamente gratis aquí en esta zona así que no hay problema no hay problema de momento a ver aquí la única historia es que es posible que nos comamos algún rusazo y demás que es lo que yo no seguramente no sepa ver de momento ni siquiera sepa reaccionar etcétera etcétera pero bueno que todos los males del mundo sean esos, señores aún me quedan ovejas como veis cuando se termine esta oveja estos tres van a ir a a otro sitio van a ir aquí directamente a hacer esto vale vale seguimos con los obreros tenemos ya para 25 ya lo siguiente va a ser venir aquí yo creo que con eso con 6 en la madera de momento me va a dar para suministrar lo que necesito creo tampoco lo sé seguro pero bueno y bueno ya empezamos a beber reliquias las reliquias importantes porque nos dan oro cada poco tiempo cuando podamos hacer un monasterio y hacer sacerdotes pues podremos podremos ir recogiéndolas tranquilamente y yo os digo cuando tenga 25 de momento vamos más o menos igualados en puntos los puntos nos dan un poquito una referencia una referencia de lo que está pasando en la partida vamos a ir haciendo ya aquí alguna granja que otra vale no sé voy a coger creo que madera también de aquí si tengo dos puntos donde coger madera tenemos 14 en la comida así que lo que creo que ahora nos puede venir mejor es coger madera tenemos 4 granjas y tenemos aquí esto esto no nos va a consumir madera de momento porque las granjas si consumen madera pero esto no voy a estar en supli block no me importa estar en supli block ahora después en 25 de 25 yo os digo probablemente esté jugando mal probablemente vamos a poner ya directamente esto pero bueno pues decidme los fallos que cometo que me quedo en supli block porque es que después de mejorar el centro urbano al nivel 2 lo que quiero es hacer las mejoras también de la carretilla y todo eso y entonces no puedo producir ninguna unidad entonces por eso digo que me da igual entre comillas igual voy a coger el oro aquí ya vale aunque sea con un trabajador solo de momento bueno ya hemos visto al rival vale aquí seguimos cogiendo esto como veis de la comida no vamos mal de la madera yo creo que tampoco y en cuanto subamos a nivel 2 yo os digo en lo que me voy a centrar mira él ya ha subido de nivel seguramente me esté ganando por mucho y tal pero es que yo no sé cómo optimizar cómo hacerlo mejor tíos sinceramente vamos a hacer un centro urbano o sea un centro urbano digo yo una casa ahora sí que sí aunque no me va a hacer falta hacer la casa o sea no voy a producir ninguna unidad hasta dentro de que se mejore la carretilla esta pero bueno sí ya la tenemos hecha y no es que estar en supli-block me da urticaria gente ahí tiene casas bueno este tío las pone ahí seguramente porque es mejor ponerlas ahí la verdad no tengo ni idea no tengo ni idea me van a reventar pero bueno me van a reventar y lo vais a ver vosotros tío hay mayor placer que eso en la vida no mejoramos todo la recolección de madera recolección de oro vale como veis pues bueno en este caso la madera es peligrosamente escasa en estos momentos vamos a poner esto bueno ya cogemos madera más rápido así que en ese sentido vamos a ir mejor también estamos mejorando la comida es muy importante tíos para subir de edad me parece o sea porque es lo que nos vale de momento no voy a hacer más lo vamos a dejar así esto se está mejorando vamos a mejorar la visión que cuesta 75 de alimento pero el tema de la visión me parece importante y después de que hagamos la visión hacemos otros 5 trabajadores y se van a ir a coger oro los trabajadores porque tengo ya bastante madera y demás vale ya tenemos la visión a mayores vamos a a seguir explorando por esta zona y como veis está bastante clarinete entre comillas todo en el mapa yo creo se ve claro vale ya estamos haciendo vamos a hacer otros 5 otros 5 cobreros y con estos 2 trabajadores de aquí que han cogido ya todo vamos a hacer aquí unas casas adicionales vale como veis ahora vamos a ir a coger oro a saco tenemos 9, 12 y 2 claro creo que deberíamos coger también piedra para ir teniendo rápidamente el castillo después vale entonces perdonad es que me acaban de escribir esto que es oro no si vale perfecto vale pues ahora vamos a coger piedra directamente esta zona vamos a seguir cogiendo alimento vale la verdad es que los sonidos de este juego y tal me gustan mucho tío como se escucha como talan como se escucha como lo hacen todo no sé me resulta bueno vamos a ir haciendo aquí un centro de estos un cuartel porque con los cuarteles es con lo que yo voy a producir el ejército estamos jugando contra un tipo que es inglés así que nos va a venir muy bien el tema buscarles que son anti arqueros creo vale vale vamos a hacer directamente aquí ya estos dos edificios vale estamos haciendo vamos a mejorar esto vamos a hacer otro cuartel en cuanto podamos aunque bueno hace falta más madera lo bueno es que y nos pide oro vale vamos a poder subir a la siguiente edad relativamente pronto en cuanto se construya esto hostia ya ha avanzado a castillos él bueno él va full 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 creo que voy a dejar de hacer obreros sinceramente creo que voy a dejar de hacer obreros vamos a mejorar esto para que recojan piedra más rápido voy a reventar pero de una manera brutal vamos a mejorar el tier al tier 3 voy a mejorar todas las defensas de todo y a ver que pasa bueno a ver si cuando suba castillos tengo el dinero suficiente como para esto es oro tengo miedo gente tengo miedo ya estoy con las mejoras control 3 aquí bueno yo creo que sí que voy a tener piedra eso es bueno lo que voy a hacer aquí también es un centro urbano cuando vaya por la S voy a mandar estos dos obreros aquí porque voy a construir castillos en esta zona vale ya hay arqueros vamos a hacer vamos a hacer aquí algo de tropa mejoramos 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 vale pues el castillo lo tengo que retrasar lo voy a hacer aquí tíos vale vamos a comprar un poquito de piedra el castillo lo quiero para mejorar para mejorar unas cosas más que para nada más mejoramos la velocidad de la infantería mejoramos también los alabarderos vale vale entonces ahora hay que seguir haciendo obreros es que es importantísimo hacer obreros ahora mismo hemos mejorado la recolección de todo me parece menos esto esto me falta son 125 de alimento así que lo vamos a hacer también en cuanto podamos ya lo podemos hacer vale tengo mejorados ya estos personajes perfecto y está haciendo arqueros como veis está haciendo arqueros bueno sabíamos que iba a hacer eso así que en ese sentido no pasa nada vamos a hacer unos cuantos alabarderos pues es que eso se viene al ataque que es posible está haciendo castillo el tipo vale vale vamos a ver cuánta tropa tiene tío este quiere coger todas las riqueas aquí tenemos un castillo vale un montón de arqueros vale bueno esta gente juega que es un espectáculo vamos a hacer un ejército nos hace falta hacerlo sí o sí vale y no pasa nada porque no dispare ahí de momento hay que guardar la calma vamos a hacer aquí obreros y eh vale a ver lo que mejor era definición infantería más segundo ataque infantería armadura esto es lo que yo creo que es mejor ahora mismo pero bueno vamos a seguir haciendo aquí labreros me va a romper eso pero bueno no puedo hacer mucho vamos a mejorar la defensa vamos a mejorar la defensa vale vale entonces yo creo que ya no sé en que edad está está en la tercera edad aún pero yo también pero yo no tengo ni futuro en ese sentido la verdad me va a tirar esto me está poniendo un castillo delante ya no sé lo que faltaba vamos a tirarnos vamos para allá a ver qué pasa vamos a ver qué pasa vamos a reparar esto y lo que sí que podemos hacer es esto lo que es Ok, ok. Vale, entonces ahora lo que hacemos es preparar esto Usamos un par de catapultas que las vamos a ir sacando ¿Qué pasa? Que nuestros bichos de estos son muy buenos en defensa de arquería Vale, entonces Ehm... Vale, pues vamos a coger madera Vale, vamos a ir con las construcciones de todo Vale, pues vamos a ir con las Tío, fijaros, fijaros, eh Es lo que tiene aquí montado Vale, vamos a ir cogiendo de esto A ver, tengo tres obreros parados Vale, vamos a subir a la siguiente edad Mientras estoy en supli-block ¡Gracias! 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 Vale, un segundito Porque la estoy liando Vamos a hacer aquí más obreros Vamos a hacer aquí después también más obreros Vale, estoy repartiendo Repartiendo los Tengo ya las mejoras Sí, listas Aquí hay algo más que puedo mejorar De momento no Así que lo que tengo que hacer es subir a la siguiente edad Tengo 22 y 20 Vale, me falta gente en el oro Vale, lo bueno Es que ahora estoy cogiendo reliquias Y con las reliquias Pues vamos a coger oro Digamos Vale Vale Vale, entonces Vamos a seguir con la producción de ejército Aquí fuera Vale No sé, tíos Vale, mejoramos Esto Y no sé si hacer Fíjate No sé qué hacer, tío Creo que voy a mejorar esto 600 de mar... Lo que pasa es que me hace falta ¿No me hace falta? Ah, oro 600 de oro, tú Vale, vamos a curar las tropas Vamos a hacer otro castillo Vamos a mejorar la recolección de en general de todo Vamos a coger full oro aquí Vale, perfecto Mejoramos esto Ponto el 3 en los cuarteles Que no se nos olvide Voy a mejorar también Los anagros no los voy a... O sea, las catapultas no las voy a mejorar aún Porque realmente... Ponte a costura aquí Muchacho Vale, ahí hicimos otra mejora Tenemos muchísima madera No me hace falta tanta madera Ni de coña Creo que vamos bien Estoy curando las tropas Aquí con nuestro amigo Vale, voy a mejorar en el mercado esto Que no sé si... Reduce la tarifa de mercado Supongo que... Y la tarifa de tributos Que no sé qué es Supongo que es para que se... Sí, 11 de oro, tío Es que cuesta muchísimo ¿Oro no? Tengo nueve trabajadores parados No sé dónde, pero... Vamos a coger oro como si no hubiera un mañana Entre las reliquias Entre las reliquias ¿Qué hay aquí? Hostia, otra reliquia, ¿tú? ¿Otra reliquia? ¿Un sacerdote? A por ella Vale Estoy cogiendo oro Tío, como si no hubiera un mañana, ¿eh? Y tengo un millón de reliquias O sea que en principio, vamos Muy mal se nos tiene que dar No me jodas Tío, así no tengo... No tengo oro, tú Es increíble Vamos a vender Vamos a vender madera Vale, hemos vendido madera Es que no me jodas Vale, vamos a hacer... Tropa Bueno, vamos a mejorar esto Y vamos a hacer... Vale A ver qué tal Yo creo que no vamos mal Lo que pasa es que... Ostras, ahora que lo pienso Tengo que mejorar esto En cuanto pueda Que me da... Más 12 ataques Sí Con 275 Ya podemos La cantidad de... De recursos que tengo Voy a hacer más obreros Está todo mejorado, creo De momento ¿Qué hace? Los aldeanos causan el 15 más de daño Es que no lo entiendo, tío La verdad Voy a seguir haciendo lanzapiedras Aquí voy a seguir cogiendo comida Yo qué sé, tío Yo creo que vamos... Vamos bastante bien Estoy liberando supli Seguimos haciendo comida Perfecto La madera va muy bien El supli de momento también Yo creo que esta partida La podemos ganar, gente Yo creo Vamos a ir pusheando Haciendo un pequeño push Tengo una idea Ya veréis Ya veréis, ya veréis Ya veréis que bien Voy a mejorar esto Por si quiero hacer campeones Ya veréis, ya veréis, ya veréis No se va a dar cuenta No se va a dar cuenta Es locura de tropa, ¿no? No se va a dar cuenta Vale, hay una cosa que se me ha olvidado hacer, tío Es que es la maldita universidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vale, vamos a hacer unos cuantos lanzapiedras Para después Las mejores están todas ¿Estás columpiado aquí, amigo? No importa que me rompa eso Vale, vamos para acá Vamos para acá Vale, vamos a coger... Y estoy haciendo aquí un super... Aquí parece que gano Vale, más o menos... ¿21 rebajadores? Hostia, no me jodas Vale, que estaban sin coger nada, tú No... 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, aquí estoy reventando todo el rato Vale, una cosa ¿Por qué él tiene más mejoras que yo, tío? Tendré dosis Vale, vamos a ponerle esto en solfa, tíos. ¡Venga, muchachos! Necesitamos centros de estos. No sé cómo se mejora más la infantería. Pero bueno. Bueno, ahí ha habido muchas bajas. ¿Qué te leches? ¿Nos estamos dando aquí, tú? Pero es que él tiene mejor. No hay cuatro. Yo tengo uno más dos. O sea, no sé qué es esto, tío. Ah, claro. Una cosa que tengo que mejorar es esto, ¿no? No hay cuatro. No hay cuatro. Vale, creo que le rompo los centros de producción y lo reviento. No hay cuatro. No hay cuatro. No hay cuatro. Vale, aquí le voy a ir reventando todos los centros de producción y esto puede ser directamente GG, yo creo. Estoy pillando oro de aquí ahora. Muy importante ese oro. Muy importante en muchos oros que veo por aquí. Vamos a coger oro. Vamos a coger oro. Justamente esta zona. ¿Qué? Bérez. 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 Tengo muchísimos lanzapiedras. No sé si por aquí tendrá algo más. Debo intentar... Vale, sí. Vale. 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 Creo que esto se hace con caballería, ¿no? Sería. A ver, vamos a probar a hacer caballos. Creo que sería así, ¿eh? Pero tampoco lo tengo claro. Vamos a ir mejorándolo. No. 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 Eso lo podemos mejorar. Se está mejorando eso. Vamos a mejorar, también... No sé, tíos. Claro, esto, ¿no? Claro, el tema caballos Creo que ya no, no hay más que... ¿Cuál es la contra de ese bicho, tío? No lo sé, no tengo ni idea Sinceramente no tengo ni idea ¿Cuánto cuesta esto? De cinco de oro y comida, ¿no? Supongo que los caballos serán la contra Imagino Es que no lo sé Tío, no lo sé Vamos a hacer también buscarles Que a lo mejor también es un poco la contra No lo sé, tío Tengo miedo Tenemos cinco reliquias, no me jodas En principio tengo que estar yendo mejor que él Vamos a pillar este oro Que es oro puro Nunca mejor dicho ¿Vienen arietes? Hostia, hostia, ¿cómo me revientan, tú? Dios de año en área Dios mío, Dios mío ¿Cómo me revienta eso? Vamos a ir rompiendo piedras No sé por qué Pero creo que he ganado, señores Vale Bueno, vamos a ir rompiendo piedras ¡Gero ya! ¡Gero ya! ¡Gero ya! Bye ¡Gracias! 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 Vamos a ver, ¿este tío no se rinde nunca o qué pasa? Dios mío, cuánta tensión Qué tensión, señores Vamos a hacer aquí un castillo, va GG, mía es la victoria A ver, tenía un montón de centros urbanos y demás La verdad es que ha jugado bien el tío, pero bueno, hemos ganado Estas partidas son largas en este juego Pero nada gente, espero que os haya gustado mucho A mí me ha encantado Y bueno, pues no sé, pues una cosa diferente Te vale una cosa diferente Gente, nos vemos, venga, fuerza y lleno a todos Chao